¿Qué dice? Bueno, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Andrés Pavón y en este momento pues tengo un invitado maravilloso, una persona que, pues yo voy a contarles rápidamente a ustedes la historia de cómo lo conocí, cómo fue que nos conocimos con Enilfer. Y bueno, todo tiene que ver porque pues comencé en este proyecto maravilloso y yo empecé colocando videos. Yo ya tenía una organización que iba creciendo y empecé a publicar por todas las redes sociales y Enilfer me contacta porque yo coloqué un video donde ofrecía la oportunidad a Tommy hablando yo personalmente, como contando, como causando curiosidad de qué era esto. Entonces, él me contacta y me pide información, pero él me contacta es para prospectarme y él me dice que es un gran líder. Él también me decía, bueno, yo soy un líder y bueno, cuéntame su negocio. Él me quería escuchar para después mandarme el anzuelo y que yo estuviera en la organización de él. Y él me dijo, yo soy un buen líder. Él me hablaba y yo le decía, bueno, yo le voy a presentar el plan de presentación, el de compensación, ya se lo envío. Me dijo, no me envíen nada, explíqueme a usted que a mí me gusta que me hablen y yo entiendo así. Entonces, yo le decía, esto es un sistema binario. Me acuerdo que le decía, a mí no me gustan esos sistemas binarios. Me decía, yo soy un líder y bueno, yo lo escuchaba y yo decía, bueno, que eres este hombre. Lo único que sé es que él le gustó todo lo que yo le conté y yo nunca lo intentaba convencer. Yo le decía, mire, esto es, esto yo nunca lo voy a convencer, esto no es de convencer a nadie. El que la ve, la ve y estamos creciendo con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Esto se va. ¿Y qué pasó? Él me dijo, listo, inscríbame. Y después, como al otro día me mandó el nombre de dos, dos hermanos, más o menos dos, tres hermanos, me acuerdo. Y ya ese líder que me dijo que era un gran líder, se quedó ahí. Se quedó ahí, pero yo sabía eso que tú sientes en el corazón, que hay un gran líder, que hay una persona que tiene un potencial inmenso. Yo sentía que él era un líder y yo empecé a seguir creciendo y le iba poniendo a él, le iba poniendo personas, le busqué líderes y le seguía poniendo. Y entonces un día le mandé un pantallazo, ya había, no me acuerdo cuántas personas, ya se veía una red grande. Y él me dice, ¿cómo así? Y estas personas, yo le dije, Nilfer, usted me dijo que era un gran líder. ¿Usted quiere hacer esto o qué vamos a hacer? Tome acción. Entonces él me dijo, pues yo voy a hacer un barrido por todo el caquetá, va a ver que yo voy a arrancar, solamente espéreme. ¿Y qué pasó? Pues él empezó a mandarme los nombres de las personas. Así todavía como, inscríbame. Yo le decía, Nilfer, tome el control de su negocio y empiece a hacerlo usted. Él me decía, es que no puedo, es que no tengo internet, no tengo computador y me mandaba nombres y nombres. Le decía, Nilfer, inscriba usted. ¿Qué pasó? Que él es una persona de todas maneras, es un guerrero. ¿Y qué pasó? Que hoy en día, este hombre que ustedes ven acá, tiene una de las organizaciones más grandes de Florencia, Caquetá, internacional también. Tiene, yo creo que ya está superando las 3.000 personas en cuatro meses. Es un hombre impresionante. Hoy en día les voy a mostrar unas fotos de un evento que hizo en el auditorio de la Cámara de Comercio, en Florencia, Caquetá, donde fueron más de 300 personas. Maravilloso, con botones, tiene botoncito ahí puesto, mandó a hacer botones, mandó a hacer de todo, sin un solo centavo, simplemente con visión. Es decir, toca mirar cómo hacemos, cómo nos capacitamos. Él ha entendido que esto es un sistema de capacitación. Hoy es uno de los líderes más grandes de Colombia y realmente quiero que él nos cuente todo. ¿Cómo inició todo desde antes de que estuviera acá? ¿Cómo ha sido el crecimiento? ¿Cuál fue sus inicios, su estudio, su infancia? Bueno, todo así en Ilfer rápidamente. ¿Cómo empezó la vida de Ilfer? ¿Cómo empieza todo? Bueno, Andrés, muy buenas noches y la verdad Dios me lo bendiga. Pues, ¿qué le puedo decir? Primero que todo, pues, agradecido con Dios y agradecido con la oportunidad que usted me ha brindado. Bueno, la verdad yo tengo una historia bastante, bastante, pues, ¿qué le digo yo? De una persona del campo. Nosotros salimos de una finca cuando teníamos unos cuatro años por la violencia. Llegamos a la ciudad y mi papá siempre fue del campo y mi mamá también. Y ellos decían que, pues, para irse uno a voltear machete no necesitaba estudio y me dieron nomás hasta quinto primario. Bueno, yo siempre fui de esas personas diferentes y eso sí lo reconozco. Fui diferente, yo nunca he sido empleado. Yo desde muy pequeñito, pues, ¿qué les comparto? Mi papá cayó a la cárcel, mi mamá quedó sola y mi mamá me mandaba a mí con moneditas a jugar monedas. Y yo con eso me ganaba para los huevos, para el diario de la casa, con una edad de 6, 7 años. Bueno, pasó así la vida y desafortunadamente yo me volví enfermo al fuego. Yo no soy tomador, no tengo nada de esos vicios, pero sí me pegué al fuego. Y ese fuego, pues, destruyó parte de mi vida. Pero bueno, eso lo superé, gracias a Dios, lo superé, gracias a Dios y a estas empresas como Atom. Porque hace más o menos unos 8 años conocí la primera empresa que se llamaba Muscari. Voy a decir nombres, Muscari. Pero resulta que la empresa era muy difícil. Pero en todas las empresas como esta hay algo bonito, que es que hay un sistema educativo, hay audios, hay cosas que realmente lo ayudan a usted a superar obstáculos, a mejorar su vida. Y poco a poco esos audios, esos videos, fue entrando en mí, en mi mente y fue sacando esos problemas que yo tenía en mi cabeza. Y poco a poco los fui dejando hasta el momento, gracias a Dios, superé eso, gracias a estas compañías como la que en este momento estamos, que para mí ha sido la bendición más grande que ha podido llegar a mi vida. Después estuve en otras, en las cuales no digo los nombres, estuve en unas organizaciones más o menos grandes. Pero desafortunadamente estas empresas llegan a perjudicarlo a uno porque son compañías que le lastiman el bolsillo. En muchas ocasiones hay personas que dicen, wow, pero es que yo me gano 300, 400 por afiliar a alguien. Pero no nos damos cuenta que es que esta plata sale del bolsillo de nuestro amigo, del bolsillo de esa persona a quien nosotros invitamos. Pero resulta que esa persona ingresa, pero ingresa con ese deseo, con eso que tú representaste. Algo que nosotros le hemos dado que es una visión diferente, un futuro diferente que le va a cambiar la vida, pero todos no corren con la misma suerte. Y entonces lo que hacemos es dañar a esta persona. Lo que hacemos es hacer que esa persona pierda esa ilusión, ese sueño. Eso que nosotros tenemos cuando niños. Nosotros vamos olvidándolo y a lo último decimos, no, yo sigo mejor trabajando ahí detrás de ese escritorio 40 años y esperando una pensión. Bueno, todo esto transcurrió más o menos unos 7 años, la cual yo llevaba en la compañía cuando sí un día, por medio de las redes sociales, conocí aquí a este campeón, realmente mi amigo, porque realmente lo analizo y es una persona con un criterio muy alto y muy bonito, con mucho respeto y de verdad que lo admiro mucho, Andrés Pabón, porque usted es una gran persona y gracias a usted es que yo he seguido esos pasos y he tratado de mejorar y aprender lo que usted tiene. Entonces, a través de ese video que encuentro, yo quería, yo estaba buscando líderes, porque personalmente yo no buscaba a un vendedor, a un consumidor, no. Yo buscaba líderes, porque líderes buscan líderes y el líderes duplica y multiplica. Cuando yo miré a Andrés, yo dije, este hombre lo voy a propestar. Yo sé que va a venirse conmigo. Totalmente estaba seguro. Como no tenía cómo presentarle el proyecto, pues yo simplemente le escribí que me enviara información. Y sí, la manera más directa de tener un contacto con él era que él me hablara. Él me mandó unos videos ahí, yo los miré tantito y yo dije, no, yo quiero hablar con usted para que usted me explique el proyecto, porque a mí me gusta conocer la persona en la forma en que le presenta el proyecto, en la forma en que se presenta con uno, en la formalidad, en el respeto. Uno conoce a esa persona que está enfrente de uno porque tiene ese ser, esa formación de quererte, de valorar, de amar a las personas. Y me encontré con este líder que realmente me presentó un proyecto que simplemente lo describo así. Yo quedé sin palabras. Cuando él me comparte que es una compañía con más de 2.000 productos o más de 10.000 productos, yo simplemente quedé sorprendido y dije, ¿productos cuántos? Muchos. Una compañía que tiene cantidades de productos, realmente no tenemos nada que perder. Gratis la afiliación, sin paquete de inicio, sin compras obligatorias, con puntos que no se borran por toda la vida. ¿Qué más quería yo? Realmente yo dije, esto es lo que yo estaba buscando. Pero pues yo tenía una organización grande al otro lado. Le dije a Andrés que me registrara. Me registró y simplemente me estuve quieto 15 días. A los 15 días me acuerdo tanto que don Andrés me llama y me comparte y me dice, Enilfer, tiene 52 personas. Ah, mire, mire, fue que me dijo, mira. Y mire, yo ahí tenía 52 personas. Le dije, 52 personas. Sin yo hacer nada. Si yo trabajo, ¿cuántas voy a tener? Porque sinceramente, pues yo sé que yo soy, o sea, no soy el bueno, no soy ese súper, pero yo soy la persona que visualizo y trabajo. Y soy muy constante. Entonces empecé a trabajar. Y esta organización se fue. Totalmente se fue. Lo primero que yo registré fue a mi familia. Y bueno, bendito mi Dios, empecé a trabajar y a trabajar. Pero yo jamás esperé que esta organización fuera a crecer así tan inmensamente. Porque poco a poco fueron apareciendo unos líderes muy buenos. Tenemos, Ninfa Criollo, Arbey, eso es un campeón. Nigiret, Doña Alvarez, Javier, Germán Bejarano. Bueno, hay unas de por ahí de San Vicente de la Macarena que son unas campeonas. Y la verdad le pido disculpas por no acordarme en este momento. Pero entre tanta gente y tan buenas que son, aún no se le olvida. Y ahorita todo el equipo que ya tiene en Pitalito también tan grande. La señora Luz. Bueno, todas estas personas que ya están entrando nuevas, ¿no? Que, o sea, esto se está ampliando. Y pues con este evento que están haciendo. Entonces, bueno, continúe porque yo sé que hubo un momento en el cual usted vio. Y usted, yo me acuerdo de esa palabra que usted me dijo. En Ilfer y que usted me dijo, yo voy a hacer un barrido en todo Caquetá. Y se cumplió. Se ha cumplido. Y no solo en Caquetá, sino en los alrededores. También pues con todos los líderes que ya tiene también en México, en Perú. Y pues en otros países que ya, pues que ya está en una organización de 3.000 personas. Ya esto no es cualquier cosa. El crecimiento que está teniendo. Los videos que está haciendo. Las capacitaciones. Y sé que es una persona que había luchado en las otras redes de mercadeo. De sol a sol. Levantándose temprano. Acostándose muy tarde. Le tocaba salir a vender porque se endeudó también con otras empresas. Porque les tocaba por las filosofías de las otras compañías. Entonces, él ya es un campeón entrenado. Y pues vino acá. ¿Y qué pasó? Que él no, él es una persona que ¿qué hizo? Se conectó a un sistema. Me encantó. Conectó a un sistema. Y conectó a todos al sistema. Y bueno, ¿qué más ha pasado, Daniel? Pero ahí lo sigo dejando. Gracias, gracias, Andrés. Pues sí. Lo que son las redes de mercadeo para mí, lo más importante es de que uno se conecte al sistema. Realmente eso es lo básico y lo fundamental. Porque si uno aprende, uno puede enseñar y duplicar esta información. Pero si nosotros no nos conectamos al sistema, sencillamente no vamos a aprender. Podemos estar en la mejor universidad del mundo. Podemos estar en la mejor compañía. Pero si no hacemos el sacrificio, el esfuerzo de aprender para enseñar, realmente no lo vamos a hacer. Bueno, pues sí, realmente empecé a trabajar y, pues, ¿qué le puedo decir? Poco a poco fue creciendo eso, pero en tan solo el primer mes llegué a más de 500 personas, creo. Y en tan solo cuatro meses, pues, cerca o pasadita a las 3.000 personas, que realmente es una bendición muy grande. Pero no, no, eso no lo he hecho yo solo. Eso lo hemos hecho en equipo. Es muy importante que nosotros estemos con el equipo conectado. Porque todos nosotros hemos venido trabajando de la mano, sol a sol, y hemos crecido inmensamente. Yo le doy gracias a Dios al sistema educativo que tiene Atomi y a estos líderes. Porque realmente yo le doy gracias a John Pulgarín, a Andrés Pabona, a Don Gilman, bueno, a Rubén Morán, a estos otros líderes que realmente nos están capacitando. Porque por eso es que hemos crecido. Porque hemos tenido esos mentores que nos han enseñado. Pero, bueno, si además le puedo compartir. Yo realmente estudios no tengo, pero sí tengo unos sueños muy claros. Y totalmente sé que vamos a llegar a lo más alto posible. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que usted tenga en su mente. Si nosotros tenemos algo claro, lo vamos a lograr. Bueno, he hecho unos eventos, gracias a Dios, en compañía de nuestros equipos. Fui a Pitalito. Pero, ay, eso fue un show. Pero, bueno, lo logramos. Un evento más o menos de una... Aquí le voy a poner el evento en Ilfer, más o menos, para que ustedes vean. No sé si alcanza a ver la pantalla. Sí. Aquí están otros líderes. Miren, aquí están llegando la gente. A ver si alcanza a ver, porque no, como que no me lo muestra en grande. Pero aquí está el auditorio. Espérense a ver. Si por acá está, porque quiero mostrarles a ustedes. Bueno, aquí hay otros líderes. Pero quiero, pues a ver, no sé si lo mando acá. A ver si lo mando aquí en este otro grupo. Si tenemos varios grupos ya. Pero aquí, mírenlos. Acá están. Esto. Miren esto. Miren esto, en Ilfer. Miren esto todos ustedes. De... De las ganas de salir adelante. Miren esto. O sea, es un evento maravilloso. Cualquiera pensaría que esto es un evento oficial de la compañía. Pareciera. Y de hecho, vamos a ver si hay una foto por aquí. Que usted también hizo pendón y toda la cosa. A ver si está por acá. No lo veo. Lo han cargado. Pero bueno, ahí está nuestro amigo John Pulgarín. También que tendremos acá. Realmente unos campeones. Unos campeones impresionantes. Y bueno, no me cargó acá las fotos. Pero ustedes se pueden dar cuentas. Pues les mostraré la foto donde están realmente... Donde están realmente ustedes también acá. A ver si lo tengo en este otro grupo. La foto donde están... Que quiero verlos con el pendón. Bueno, aquí está John y esto. Pero no los veo acá con el pendón. Y también mandó a hacer botoncitos, ¿no, Ilfer? Sí, señor. Sí, señor. Los botones son muy bonitos. Y eso... Nos sirve para nosotros presentar estas oportunidades. Nos dan una distinción. Para mí los botones es algo muy bonito. Y es algo que realmente uno valora. A mí me lo dieron cuando fui a Bogotá. Y realmente cuando yo hice la primera presentación aquí. Yo me lo puse aquí. Aquí lo tengo. Me lo puse en mi pecho. Y yo me sentía muy orgulloso. Yo decía, soy de Atomy. De esta compañía. Aquí contento. Y yo miraba a mis líderes. Los líderes que estaban conmigo. Que ellos no tenían botones. Y me decían, hay que mandar a hacer botones. Entonces yo dije, hay que hacer botones para también multiplicarlos. Para darlos a las personas en los eventos. Y realmente es algo muy bonito. Uno se siente muy orgulloso. Y se siente identificado con la compañía. Entonces para mí este botón, creo que no me lo voy a quitar de mis presentaciones. Siempre lo voy a llevar. Es algo demasiado orgullo el que siente uno. Se siente uno supremamente bien. Entonces no. Hay unas cosas que usted no ha contado, Nilfrey. Y es que yo quiero contarlo porque yo realmente quiero que usted. Esto va a quedar para la historia cuando usted ya esté viajando por el mundo. Y compartiendo su testimonio. Y para mí es un honor que usted haga parte de mi organización. Y como amigo. Porque ya lo considero así. Una persona con unos sentimientos. Con un carisma impresionante. Esa vez que se vino para el evento de Atomy. Mejor dicho, no durmió. Fue toda la noche. Se varó el bus. Llegó exactamente para la presentación. No había comido nada. Se terminó sin saco. Se vino sin saco. Y en Bogotá con ese frío y todo. Salimos del evento. No había comido nada. Fuimos comiendo algo. Muriéndose de frío. Y se fue toda la noche de nuevo. O sea, Dios mío. Esto es realmente. Y se merece todo lo que está pasando. Hay gente que se queja. Hasta porque suena el WhatsApp. Por las noches. Y uno dice, Dios mío. Esta gente. Como hemos hablado con Enilfer. Yo me pongo feliz. Y así me suena el WhatsApp. A las dos de la mañana. En mis grupos de Atomy. Porque yo digo. El equipo se está fortaleciendo. Y está creciendo. Si tú estás en un grupo de Atomy. Y lo hemos hablado con Enilfer. Y se molesta cada vez que suena tarde. Es porque no están haciendo el trabajo. Yo veo que un hombre como Enilfer. Que se trasnocha. Que lo hace. Y eso también lo veo en John. Personas que están dando esa milla extra. Y después les contaré también mi testimonio. Porque también tengo igual que todos ustedes. Pero quiero que ustedes entiendan. Que hay personas que sin comer. Que a veces con el frío de Bogotá. Él vive en un clima cálido. Y pues obviamente no es una persona que va a tener sus sacos. Porque pues ahorita están viviendo. Realmente en una situación compleja. Como muchos de los que estamos construyendo acá. Porque nosotros hemos tomado una decisión. De hacer Atomy 100%. Podríamos estar generando más dinero. Haciendo otras cosas. Pero cuando tú ves la visión tan grande. Nosotros pareciera. O sea nadie pensaría. Que nosotros estamos aquí construyendo. Y ya tenemos un ingreso residual fijo. Solamente que no ha llegado la compañía. Pero ya esto es un. Ya a Enilfer. Ya sí o sí ya a Enilfer le cambió la vida. Enilfer. Porque ya está. Llega un momento en la organización. Que ingresan muchas personas al día. Ya Enilfer tiene una organización muy grande. Y quiero que Enilfer nos cuente. Bueno de los productos que ha podido probar. De cómo fue su experiencia en el seminario. De bueno Enilfer sobre todo eso. Y cómo fue esa travesía también. Bueno pues esa travesía para Bogotá. Fue terrible. Pero realmente yo simplemente. Tengo esta frase que me da risa. Pero realmente es algo que es cierto. Si la vida te da limones. Aprende a hacer limonada. ¿Sí? Y de esa manera usted va a disfrutar de la vida. Por eso yo a las cosas malas. Siempre le saco lo mejor. Y a las cosas buenas. Pues simplemente las tomo todas. ¿Sí? Entonces ¿qué sucedió? Pues me fui para Bogotá. Me fui a las 8 de la noche. Y nos varamos llegando a Neiva. A las 3 de la mañana más o menos. Llegamos ahí. Y espere y espere para transbordarnos. Y nada. Bueno. De ahí nos fuimos a las 6 de la mañana. Cogí un carrito hasta Neiva. Llegué al terminal de Neiva. Y a las 6 y media salió otro bus para Bogotá. Y. No. Ese otro carro no caminaba tampoco nada. Y llegamos y nos cogió el trancón en Bogotá. Santísimo. Eso yo ya. Yo no hallaba qué hacer. Yo no hallaba qué hacer. Pero no. Terrible. Fueron. Pues llegué a las. A la. Al terminal llegué a las 2. 6 y media. 2. 6. Sí. 2. 6. 20. Salí y cogí el taxi. No me cogí. Ah. Me compré un buñuelo así de grandote. En el terminal me salió como 2.500. Algo así. Carísimo. Y. Y una botella de agua. Al ir corriendo. Ya fui. Y llegué allá completico. Faltaban. Como 10. 15 minutos para las 2. Y. Fue feliz. La verdad feliz. Porque. Porque realmente. Eso es una experiencia muy bonita. Muchos dicen que muy dura. No. Muy bonita. Porque. Ahí es donde uno se da cuenta que el sacrificio vale la pena. Vale la pena. Ese día conocí directamente personalmente a John. Conocí a Andrés. Y para mí la alegría más grande fue cuando me los encontré. Y me dieron ese fuerte abrazo. Saber de que personas que uno no conoce. Personalmente. Y que lo están esperando con esa. Con esa ansiedad. Con ese cariño. ¿Sí? Y me doy cuenta que Atomi es una compañía diferente. Eso es una familia. Somos uno solo. Y realmente muy bonito. La experiencia fue muy hermosa. Y cuando entramos al evento. Pues mayor. Una señorita por allá de Bogotá también. Lina. Una gran persona. Una señorita. Mejor dicho. ¿Qué le digo yo? Muy amable. Muy cordial. Mucha gente que yo no conocía. Y fueron a saludarme. Ni cómo le fue en el viaje. Pues sabían que yo venía sufriendo. Pero siempre me preguntaban. Yo les decía. No. Bien. Excelente. Porque eso fue algo muy bonito. O sea. Entre comillas. Yo no le miro las cosas malas. Le miro las cosas buenas. Y eso lo hace. Que uno sea más fuerte en la vida. Por eso es que. Uno debe de dar. Esa milla extra. Darse cuenta. Que las oportunidades llegan. Pero no se pueden dejar perder. Es que no se pueden dejar perder. La vida se va. Los amigos se van. Todos se van. Lo único que queda. Es lo que nosotros construimos. Y nosotros construimos una amistad. Construimos un futuro. Hacemos de que nuestra familia. Cambie en esta forma de pensar. Porque realmente nosotros pensamos. Desde muy pequeñitos. En un trabajo. Claro. Tenemos que trabajar. Hay que trabajar. Pero. Hay formas de trabajar mejor. Entonces. Pues definitivamente. Yo sí estoy muy feliz. Todo lo que yo he vivido. Con Atomy. Realmente ha sido. Maravillas. Maravillas. Y estos eventos que se han hecho. Bueno. De allá para acá también me vine esa noche. Le agradezco por la atención que me dieron. Realmente muy bonita. Y. No. Totalmente. Yo realmente. Estoy enamorado de esta compañía. Yo estoy muy enamorado. Yo me quiero casar totalmente. Quiero casarme con Atomy. Y yo sé que. La demora es que llegue. Que yo quedo ya. Totalmente comprometido. No le voy a poner los cachos. No la voy a traicionar. Me quedo con Atomy. Renuncié a todas esas otras compañías. Porque realmente. Esta es la mejor. Esta es la mejor. Así es. Cuando Enilfer habla de todos los. Que Dios. Dos mil. Diez mil productos. Que yo le dije. Es que. A Samol. No. En A Samol. Es una proyección de Hangill Park. Hangill Park. Hablado. Que se va a vender de todo en Atomy. Es la competencia de Amazon. Debe. Se va a vender de todo menos. Alcohol. Tabaco. Y drogas. Pero que de todo se va a vender. Entonces. Pues imagínate la proyección. Que nosotros tenemos. Con esta maravillosa compañía. Enilfer. Y bueno. Usted. ¿Qué le diría a las personas. Que en este momento. Están viendo esto. Que están viendo. Que dicen de pronto. Yo no soy bueno para esto. No tengo estudio. No tengo dinero. No. Soy tímido. Bueno. ¿Qué le diría a usted. Enilfer. A todas estas personas. Que están viendo. Esta entrevista. Que están viendo. Su testimonio. ¿Qué les diría? Bueno. Pues. La verdad. Yo lo único que les diría. Es que. Tienen que conectarse. En el sistema. Primero. Segundo. Tienen que hacer. Un compromiso. Yo a todas las personas. Les digo. Hagan un compromiso. Porque realmente. Si tú haces. Un compromiso. Vas a hacer las cosas bien. Pero yo. Sí les digo. De corazón. No hagan el compromiso. No hagan el compromiso. Con Andrés Pavón. No hagan el compromiso. Con John Pulgarín. No hagan el compromiso. Con Enilfer Criollo. Con Lina. Con no. El compromiso. Es contigo. Es con tu familia. Es con tus hijos. Es con tu vejez. No hagan el compromiso. Ya nosotros. Tenemos unos años encima. Y hay algo que realmente es muy cierto. Nosotros nos vamos a ir. Nosotros nos vamos a ir. y tenemos que construir algo para nuestra familia. Y ese algo. Sinceramente. El dinero es muy importante. Pero construyamos en ellos. Esta visión. La vida ha cambiado. El sistema educativo ha cambiado. La forma de trabajar ha cambiado. Tenemos que ellos aprendan de que el futuro está en estas compañías. Esta compañía realmente es maravillosa. Yo lo que sí les digo a las personas. De todo corazón. Cuando tú sabes lo que quieres. Sabes para dónde vas. Hay muchas personas que en este momento. Están afiliados en la compañía. ¿Yo qué les digo? Ustedes ya tienen el tiquete comprado. Pero está pasando el tren por el lado. Está pasando el avión. Está arrancando. ¿Y ustedes qué están esperando? Van a llegar otros y se van a ir. Y ustedes van a quedar aquí. Es el momento de hacer esto. Pero hacerlo en serio. No se queden aquí esperando. La vida es corta. Y simplemente. Esto solamente depende de una sola cosa. Tomar acción. Nosotros podemos querer y querer y querer. Pero de querer al hacer. Hay mucho. Hay que tomar acción. Entonces simplemente les digo. La oportunidad es esta. Se llama Atom. La oportunidad. Sinceramente. Yo no voy a encontrar una compañía tan completa como esa. Entonces yo les digo. Bueno. Tomen acción. Y si no toman acción. Te van a lamentar. Van a decir. Hombre. Yo. Llevo afiliado un año. Pero resulta que. Apenas voy a comenzar. Sería muy triste. Así es. Así es. Enil. Pero es que. Yo tampoco esperaría. Y siempre les digo a las personas. Que todo el mundo desea tener. Todo el mundo desea tener. De verdad. O sea. Si se le dice a una persona. ¿Usted quiere ser rica? ¿Usted quiere tener esta casa? ¿Usted quiere este carro de sueño? Sí. Claro. Me gustaría. Todo el mundo le diría que sí. Pero difícilmente las personas creen. Que pueden. Tienen la mentalidad para decir. Puedo. Quiero. Y. Toman acción. Porque. Yo me acuerdo que cuando yo hablaba con Enilfer. Yo le decía. Bueno. Enilfer. ¿Cuántos va a terminar este mes? Estos 15 días. ¿Cuántos va a tener al otro mes? ¿Cuántos? Y Enilfer me decía. 500. Mil. Y ahí vamos. Y yo le decía. Vamos Enilfer. Y ahí vamos. Y era así. Nos poníamos. De esas metas. Y eso me encantaba. Porque con él. Tuvimos siempre como ese. Era una cosa muy. Muy como de. Él se fue. Se empezó a volar. Es una persona que se conectaba al sistema. Conectaba a los videos. Y empezaba a conectar. A las personas. No se queja. Eso me encanta. De Enilfer. Yo de Enilfer. No recibí una. Una llamada. Diciéndome. Es que es difícil. Es que es imposible. Es que no se puede. Es que me dicen que no. Nunca. Nunca. Y. Y a mí me encanta eso. Porque. Es una persona que. Que ve lo bueno. En cada situación. Que no importa. Que fue tarde. Que no importa. Que de pronto no llegó la gente que le esperaba. Que no importa. Que de pronto este líder le dijo que no. Que no importa. Eso es. Una persona que. Tiene un sueño muy grande. Y unos deseos. A mí me pasó. Y les cuento a ustedes. Creo que les conté en un video que subí. De una persona que. Le estaba hablando yo. Sobre la oportunidad. A Tony. A la mamá. Una señora que. La vi emprendiendo. Entonces le empecé a hablar. Y llegó. La hija. Escuchó. Y empezó a tratarme mal. Que es que ella ya conocía. Todas las otras compañías. De toda la vida. Y no me dejó hablar. Pero absolutamente nada. Y se puso casi roja. Y toda la rabia. Entonces. Yo le dije. No te preocupes. Le dije a la mamá. Esto es completamente diferente. Entiendo que muchas personas. Están lastimadas por las redes de mercadeo. ¿Sí? De pronto no se han capacitado. También no han entrado en un sistema de educación. Pero. A Tony es diferente. Aquí no tienes que poner un solo centavo. Y no se te va a lastimar. Jamás. En esta compañía. Entonces. Pues me encanta ver personas como Enilfer. Que trasladan esa visión. Trasladan la confianza. Trasladan esa seguridad. Los líderes. Él tiene un caso con una líder excepcional. Que nunca había trabajado en las redes de mercadeo. Que muchas veces le dijo que no. Pero Enilfer. Sutilmente. Solamente le dijo. Es que aquí no pierdes nada. Aquí no tienes que poner un solo centavo. Hasta que ya le dijo. Bueno. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y hoy en día es una campeona impresionante. Y Enilfer. Pues ya ha tenido. En Atom. Y tú tienes la experiencia de hacerlo masivo. Y de vivir lo que realmente. Yo pienso que Enilfer. No había vivido tanto el voltaje de las redes de mercadeo. Como lo estamos viviendo ahora. ¿No? El crecimiento tan explosivo. El poder ayudar a las personas. Sí. Uno a veces en las otras redes de mercadeo. Pues tiene un crecimiento. Pero es que ya nuestras organizaciones son grandes. Y esto es una bendición. Y también uno en esto tiene que desarrollar carácter. Porque cuando tú estás liderando. Pues va a haber mucha gente que no le va a parecer. Mucha gente que no va a querer. Pero ahí está. Que uno es como un papá. ¿No? Uno tiene que saber manejar a sus hijos de tal manera. Oye. Yo quiero lo mejor para ti. Hay gente que. Hay hijos que no lo ven. Pero no quiere decir que uno no quiera lo mejor para ellos. Y uno siempre mentorea y aconseja. Yo sé que también Enilfer mentorea. Yo sé que Enilfer da el consejo preciso. Yo sé que. Y Enilfer también está con esa filosofía. De ayudar a personas de otras. De otros equipos. Así no sean de él. Entonces pues. ¿Cómo ha sido esa experiencia de las redes de mercadeo? ¿Cómo ha sido estos meses? Parecía que hubieran pasado años. ¿No? Bueno. Pues la verdad no. Totalmente. Pues para la cantidad. El volumen de gente que tengo. Pues sí. Parece que fueran muchos años. Pero realmente no. Llevo y no cuatro meses. Bueno. Primero quiero compartir. Bueno. Tengo varios líderes. Voy a compartir de unos tres o cuatro. Primero. Bueno. Primero. Pues mi hermana. No me creía. Simplemente tomó posición. Y empezó a crecer. Y a crecer. Y a crecer. Y cuando ella se dio cuenta. Pues simplemente. Afilió como unos cinco o seis por un ladito. Y cuando. Se dio cuenta. Tenía zapata grandísima. Entonces empezó a trabajar y apoyar. Y ha crecido de una manera increíble. Hermana. Ninfa criollo. Luego llegó un señor. Arbey. Ah. Ese señor. Es un campeón. Eso él. Él es un conductor. Él tiene una Kia. Pero realmente mire. Eso. Se le sube un pasajero. Y él le presenta el negocio. Y le lo presenta. Y cuando llega al terminal. Y baja los pasajeros. Y sigue hablándoles. Y le presenta. Y eso tiene una cantidad de gente. Pero tremenda. Realmente. Él sabe lo que quiere. Él ha estado en varias redes de mercadeo. Pero totalmente. Él es muy bueno. Es un. Realmente es un líder muy bueno. Totalmente. Y de todas. Pues. Tengo otra muchacha. Miguiret. Realmente. Le presenté en muchas ocasiones el proyecto. Y ella. No. No me hable de eso. Yo estoy muy ocupada. Un día a las cinco y media de la mañana. Le presenté el proyecto. Cinco y media de la mañana. Allí iba para San Vicente. Y me dijo. Ay. Tanta vaina. Dígame. ¿Qué es? Le presenté. Y dijo. Le está como bueno. Por fin me escuchó. Y bueno. Se fue. Cuando me llegó. Como a las seis y media de la tarde. Y me llama. Me dice. Inscríbanme. ¿Cómo así? Yo sí. Inscríbame. Y le dije. Pero yo quiero aprender. Y una vez. Yo le enseñé. A. A. A inscribir. Y eso. ¿Qué pasó? Dijo. No. Tengo doce para afiliar. Imagínese. Se fue sin inscribirse. Y cuando llegó. Tenía doce personas para afiliar. Realmente. Yo dije. Uy. ¿Cómo así? Yo sí. Yo le presenté el negocio al uno. Al otro. Al otro. Al otro. Con unos videos que yo le había mandado. Y automáticamente. Arrancó esa mujer. Es una de las líderes. Con más gente que tengo en este momento. Y bueno. Yo he sido muy afortunado. Apareció también. Un señor de Villavicencio. Que pertencía a otra compañía. Y este señor. Sinceramente. Es un campeón. Vive conectado al sistema. Él le presenta el proyecto al uno. Al otro. Tiene una cantidad de gente de otros países. Realmente increíble. ¿Sí? Hermán Bejarano. Realmente Dios me lo bendiga. Un cordial saludo para ustedes. Y lo aprecio mucho. Y bueno. No. Ni nada menos tampoco. Otra campeona. Se llama Doña Alvarez. Esa señora es incansable. Hemos trabajado. De nueve de la mañana. A once de la noche. Hemos viajado a diferentes partes. Es una persona con unos principios. Y unos valores humanos grandísimos. Ella es muy respetuosa. Y demasiado correcta. Muy correcta. Si alguien va a las reuniones de ella. Ella. Lo primero que hace es. ¿Quién lo invitó? Pulano de tal. Perfecto. ¿Quién lo invitó? Pulano. Listo. Y. Así la hayan dicho. Porque muchas ocasiones le dicen a uno. No. Yo no quiero afiliarme con esa persona. No. Esa persona te invitó. Esa persona pensó en ti. Afílate con él. ¿Sí? Porque eso es algo muy bonito. Eso es algo muy bonito. Realmente. Eso. Sí hay que duplicarlo. Porque. De eso depende. Realmente. El crecimiento de todos. Y de eso depende. De que no hayan discordias. Porque si yo afilio a alguien. No va a faltar quien diga. Venga. Pero en Ilfer yo le mandé a esa persona para allá. Y porque eso ahorita está afiliado en su equipo. Muy mal hecho. Entonces. Realmente. Felicito. Y un fuerte abrazo para Doña Alvarez. Es una persona. O sea. Definitivamente. Yo tengo. Es un equipo. Yo solito no estoy. Le doy gracias a Dios. Por todos estos líderes que han llegado. Bueno. Vuelvo y digo. Tengo mucho más. En Pitalito. Hay unos campeones. En La Macarena. En San Vicente. No. Mejor dicho. Llegó. Llegó también. Bucaramanga. Wow. Ese Bucaramanga es muy bueno. Un saludo cordial para. Para. ¿Cómo es? Juan David. Ah. Juan. Camilo. Juan Camilo. Sí. Ese hombre es muy. Muy bueno. Realmente. Hay que darle gracias a Dios por todo. Porque. El crecimiento es. Tremendo. Pero. Totalmente. La bendición es de Dios. El que nos ha puesto en el camino. Y de verdad. Muy agradecido con todos. Con todos. Los líderes que han estado. Apoyándonos. Y simplemente. Yo lo único que he hecho es. Conectarme al sistema. Y cuando uno se conecta al sistema. Aprende. Bueno. Quiero agregar algo más. Un amigo un día me dijo. Y esto es algo importante. Para que lo tengamos en cuenta. Le dije yo. Allá va a comenzar el Zoom. Conéctate al Zoom. Me dijo. Ay. Pero es que todos los días lo mismo. Todos los días presentan lo mismo. Y yo. Y por eso. Conéctate. Que es que usted tiene que aprender. Y uno. Todos los días aprende algo. Usted me dijo. No. Pero. Es que yo ya. Ya me. Ya casi me la sé. Y ya casi ya la saben. Y yo. Entonces hagamos una cosa. Preséntame el proyecto. Preséntame. Como lo presenta nuestro líder. Y dijo. Yo. Ay. No. Yo no puedo. Y si ves. Te falta aprender. Porque es que todos los días aprendemos. Y el Zoom es muy importante. Estas presentaciones son muy importantes. Todos los días aprendemos algo diferente. Cuando yo presente el plan. Perfecto. Como nos lo presentan nuestros líderes. Voy a decir. Estoy preparado. Antes. No. Y yo no estoy preparado. Yo no estoy preparado. No. Y ni siquiera eso en Ilfer. Porque. Uno se conecta siempre a las capacitaciones. Pues la pasión. Es las ganas de esto. Es cuando uno está enamorado de este proyecto. Yo siempre lo he dicho. O sea. Uno no deja de ser networker. Porque se vaya de vacaciones. O porque viaje. O porque empezó la. El partido y ganó. Y entonces ya voy a ponerme de celebración. O las fiestas de fin de año. Entonces ya dejo de ser empresario de redes de mercadeo. Y enamorado de la compañía. Nosotros como en Ilfer. Todo el tiempo estamos. Prospectando, 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 prospectando. Y pues por eso han llegado líderes tan espectaculares. Así que bueno. En Ilfer. Pues realmente es increíble esta historia. Realmente lo admiro mucho. Mis respetos. La gente lo puede buscar en Facebook. ¿Cómo? En Ilfer Criollo. ¿Cómo está en Facebook en Ilfer? En Ilfer Criollo. Sí, sí. En Ilfer Criollo. Lo pueden buscar. También. Él está radicado en Florencia Caquita. Es un líder impresionante. Todo lo que necesiten por las redes sociales. En Ilfer Criollo. Lo pueden ahí localizar. Realmente comparte este testimonio. Duplícalo con tu equipo. ¿Por qué? Porque este testimonio que hacen. Quitan vendas. A veces nosotros tenemos vendas. Porque no vemos. No vemos una visión. No sembramos una visión. Cuando sembramos visión. Les vamos a cosechar los frutos. Es lo que está haciendo en Ilfer. Sembrándole visión a todo el mundo. Una compañía que ya está en Colombia. Pero que no ha aperturado. Que todavía no tenemos el producto. Pero es la fe. Alguien tiene que hacer el trabajo pionero. Y él es uno de los campeones. Que dijo sí. Y lo está haciendo en grande. En grande. Si esto es ahorita que comienzo. Imagínense. En un año. En dos años. En cinco años. Lo hemos hablado. Tendrá una vida en sueños. Si Dios nos da vida. Porque obviamente la gloria y la honra. Es para Dios. Así que bueno. Ya pues palabras para despedirse. En Ilfer. Bueno. Gracias. Bueno. Pues primero que todo. Vuelvo y le doy gracias a Dios. Y gracias a Andrés. Por esta oportunidad tan maravillosa. De compartir mi experiencia con todos ustedes. Y pues de verdad no. La palabra correcta. Estoy enamorado. Yo estoy enamorado de Atom. Y. No. De aquí. Hasta el fin del fin. Vamos con todas. Y los invito. A que tomen acción. Porque realmente. De ahí depende. El futuro de tu familia. El futuro de tus hijos. Y la vejez tuya. Dios me los bendiga. Una feliz noche. Hasta luego. Que estén muy bien. Así que si te gustó. Te ayudó. Dale like. Compártelo. Y suscríbete al canal. Subiós todos los días. Que estén muy bien. Dios los bendiga. Gracias a Anilfer. Dios bendiga su emprendimiento. Y sé que viajaremos juntos. Y estaremos realmente recorriendo el mundo. Porque pues. Yo sé que las bendiciones de Dios son grandes. Así que bueno. Chao Anilfer. Muchas gracias por todo. Dios me los bendiga. Amén. Amén. Amén.